Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas Hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra del hombre que has amado Si de tu fuente, niña, bebí todo mi canto Ahora y en silencio, amor, quiero llorar en mi llanto Ahora y en silencio, amor, quiero llorar en mi llanto Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, sé que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú Llevo tu olor conmigo Tu sombra en mi mano Y guardo tu recuerdo Para poder vivir Siempre estarás conmigo, amor Aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo, amor, sé que me faltas tú No sé si es el aire, no sé si es el aire